Estamos pidiendo justicia por Mía. Mía es una perrita que nosotras dimos en adopción. Nosotras somos de la fundación de Discas, rescatamos animales discapacitados. Aproximadamente la dimos en adopción ahora dos años a una irresponsable que la torturó, la dejó atada a un árbol, la dejó morir de hambre. Mía estaba embichada, estaba en un estado crítico. Pero la fuimos a buscar, intentamos salvarla y aún así se negó a darla. El caso de Mía, la perrita maltratada y mutilada por una mujer que la adoptó hace dos años, motivó que un nutrido grupo de personas se manifestara esta tarde en la esquina de Boulevard San Juan y Vélez Árfil. Convocados por la fundación Discas, que rescata animales con discapacidad, se movilizaron contra el maltrato animal. El miércoles pasado cuando recibimos un mensaje de una perrita en mal estado, me llegué yo y bueno, constaté el hecho de que Mía estaba ahí con las patas cortadas de manera casera, no quirúrgica ni por veterinario, los bichos le caminaban por todos lados. Estaba deshidratada, estaba desnutrida, atada al árbol, a un poste. Y bueno, en el momento que le ofrecí asistencia veterinaria para llevarla, se negó Iris del Valle Altamira, es la persona que está denunciada en la unidad 3. Se negó en todo momento a dármela para que la pueda llevar. Si la perrita ese día estaba con vida, ahora ya desde Fiscalía nos dicen que ya falleció. El reclamo de las agrupaciones proteccionistas apunta a la modificación de la llamada Ley Sarmiento para que se endurezcan las penas a los maltratadores. En realidad son casos que se repiten de manera diaria. O sea, no tienen la trascendencia que a lo mejor tuvo Mía, como tuvo Chocolate en su momento. Pero es algo que sucede día a día y las proteccionistas lo vemos en todo momento. No solamente por Mía estamos acá. Queremos que se modifiquen las leyes, que haga una pena más dura, que no quede en la nada. Porque así como esta mujer, hay un montón de maltratadores y están en su casa como si nada hubiese pasado. ¿Qué es lo que puntualmente o más importante se tiene que modificar en la ley? La veracidad de la pena, porque en realidad no hay una pena dura. Exigimos que haya prisión con cárcel para esta gente. Vamos a seguir con la lucha hasta las últimas consecuencias. Esta persona tiene que pagar sus actos, su responsabilidad, su falta de amor por una perrita que lo único que le daba era amor. Vamos a estar un rato más, que convocamos a mucha gente. Mucha gente se solidarizó desde todos los lugares, no solamente de Córdoba capital, del interior, del interior de las provincias, del interior del país. O sea, el exterior también sigue en el caso. Así que queremos justicia, nada más que paguen lo que hizo.